Yo quisiera saber si me vas a besar cuando yo te lo pida a ti hacia la oscuridad Me tienes que besar, me tienes que besar, mi amor No puedo soportar ese aroma de miel, su yugante sabor que tienes en tu piel Me tienes que besar, me tienes que besar, mi amor Si te marchas, lloraré, gritaré de desesperación No puedo soportar ese aroma de miel, su yugante sabor que tienes en tu piel Me tienes que besar, me tienes que besar, mi amor Si te marchas, lloraré, gritaré de desesperación No puedo soportar ese aroma de miel, su yugante sabor que tienes en tu piel Me tienes que besar, me tienes que besar, mi amor Me tienes que besar, me tienes que besar, mi amor